hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es conan exiles y estamos aquí en esta zona para ver la nueva mazmorra después de la actualización 1.44 la mazmorra de the war maker santuari vale que es justo justo aquí en esta parte del mapa aquí veis donde está la ciudad sin nombre pues aquí arriba en esta ubicación la fortaleza de clael ahí mismito es donde han puesto la mazmorra que muchos preguntaba y si aquí había algo en un principio no había nada hasta esta actualización que ha puesto pues él esta mazmorra donde conseguiremos recetas de nuevas armas y de dos armaduras ya que no está nada mal así que venimos por aquí además aquí hay un obelisco que podemos viajar rápidamente que tampoco está nada mal han puesto también nuevas estas bueno como queráis llamarlo veis que pone aquí que está que tengo ahora calmante estoy calmado no sé por qué pero que estoy de buen rollito entonces bueno nosotros lo que vamos a ir es meternos aquí en de lleno en la mazmorra aquí hay pueblo como veis la gente está que está aquí como adorando un esqueleto que podéis conseguir puedes conseguir las calaveras de los bicharracos esto para luego farmearla y crearla en el caldero de estos bichos está muy bien pero bueno ahora lo que nos interesa es directamente al a la mazmorrilla está así que venga cuando no pasamos de estos hasta luego machotes que nosotros nos interesa ver la nueva mazmorra así que hasta luego ahí lo dejamos con las ganas de darnos con la espada otro día así que ya os digo hay muchas novedades la verdad en el conan el tema de los armas el armamento bueno muchas muchas cosas interesantes así que bueno aquí hemos entrado veis que antes no se podía antes llegábamos a esa puerta y no hacemos un carajo pues ahora ya hay cositas también hay muchos cofres muchos cofres ellos por ahí repartidos que tienen oro tienen algunas que otras cosas interesantes estos por ejemplo aquí nos encontraremos con con esqueletos que no hacen no tienen realmente esto no contienen no tienen nada esto los matamos los expertos esto y no hacen no tienen nada más que carne putrefacta hueso y demás pero no tienen para saquear esto no lo podemos sacar pero hay otros por aquí que sigue se los puede saquear si venimos por aquí atrás nada más entrar pues creo que hay algún cofre si ya veis esto está lleno de cofres hay cosas que bueno hay algunas cosas útiles otras no veis por ejemplo madera bueno pues para la torcha y tal hay cosas muy básicas veis madera tal bueno esto no pero luego hay otros cofres que contienen oro contienen cosillas interesantes así que venga vamos a ir avanzando para avanzar tenemos que cargarnos a mira que hay otra caja o sea cajas aquí para ver a casco porro en piedra vale pasamos de estos hay algún libro también que otro que nos cuentan más o menos la pues las aventuras del que se ha encontrado aquí con los enemigos vale vamos a acabar aquí con la peña estos son esqueletos ya como os digo no tienen nada que ofrecer así que nos lo vamos a cargar aquí a todos alegremente como si hubiera mañana porque este que es el nivel 3 este tiene tiene una llave que tiene esta llave y la llave que nos sienta no podemos hacer nada así que venga vamos a acabar con él y nos hacemos con la llave y continuamos este zurillo este además tiene una de las espadas nuevas que salen del juego y mete bien mete bien así que realmente esta mazmorra está hecha para niveles de saltos para llegar a las 3 ya nivel 60 porque si no nos funden bien sin resistencia vamos a ver si le podemos fundir rápido mata como si tuviéramos esta espada también mata mata vamos a ver si nos quitamos estos cancinos también de aquí con nuestra espada de siempre lo dejamos fundido pero si veis este que es de nivel 3 pues este ya es otra historia pero necesitamos eliminarle para para poder coger una llave que nos suelta y seguir avanzando en el juego así que nada vamos a eliminarle creo que también más adelante hay un cofre que tiene tiene la llave que te va a soltar este tipo pero bueno este además te suelta un arma creo un algo así rollo legendario así que merece la pena acabar con él vale vamos a ver que es lo que tiene fijaos tiene hasta un fragmento de poder y la llave la llave del guerrero la llave en la que podemos podemos seguir pasando vamos a ver este cancillo toma luego también si le picamos también a este sí que nos da alguna cosilla interesante le picamos y veis nos da polvo de fuego de fuego de fuego mágico que creo que es para hacer una nueva un tipo de antorcha diferente así que nos viene bien vale tenemos la llave del guerrero aparte de un fragmento de poder que eso está muy bien voy a quitar esto esta metralla vale así que venga continuamos tenemos que ir a ver si no me lío hacia esa puerta vale por aquí como os digo es posible que haya cofres alguna otra cosilla mira veis un libro un libro que nos contará ojo con las trampas soy Shiba de Kotz ahora préstame atención y escucha mis sabias palabras que sepas que entre estas paredes hay trampas para aplastar quemar y desollar el alma de un hombre ve con cuidado por estas salas a menos que quieras desatar la ira mecánica de sus artífices una persona que conozco entre los cazadores de reliquias me ha insinuado que esta fortaleza tan inquietante guarda un gran tesoro y una maldición los hombres hablan de susurros del portador de la muerte y su lección silenciosa pero yo soy la ladrona más grande que de estas tierras jamás se han conocido así que a ti te digo seas quien seas que si encuentras mis huesos enmoheciendo en estos salones ojo porque si han matado a alguien como yo es posible que alguien como tú prefiera volver rápidamente al calor de su hogar vale, pues aquí esta la nota que nos están avisando de que ojito lonito con lo que pueda haber por ahí este que, otro calcino pasamos de el que ya ya esta bien ya esta bien con tantos calcinos veis, y aquí hay un cofre que dice interactuar y también nos da llave del guerrero aquí hay infinitas no se porque esta aquí pero en fin que con esta llave es con la que entramos así que vamos a entrar le damos al cuadrado para interactuar y aquí entramos aquí llegamos a una sala donde nos encontraremos con varias puertas una con luz verde luz roja y luz morada o violeta y luego aquí hay otra puerta que nos pide bueno hay un libro ahí que nos pide que necesitas la llave del salto salto entonces para eso tenemos que entrar primero en esas puertas matar a los bicharracos que haya y conseguir las llaves aquí tenemos otro librico de alguien diario de un aventurero descripción no se lo que he encontrado aquí no reconozco la arquitectura pero me habla me tienta quiere que la explore oigo voces en una lengua extraña que salen de las demás puertas y no tengo intención de averiguar a quien pertenecen pero esta puerta me interesa hay un mecanismo que la bloquea posiblemente está realizando con estas estatuillas están tiradas por ahí y por eso las he recogido por la valer suerte con la puerta por algo me llaman Bjorn el afortunado vale pues aquí un diario de un aventurero y tenemos aquí estas puertecillas entonces tenemos que ir entrando por ellas y cargarnos a toda la peña que encontramos fijaos aquí está un mapa de una sala de mapa muy guapo también y aquí en estos sitios donde hay que poner las estatuillas que vayamos encontrando creo que debemos encontrar tres así que pues vamos a ir primero por orden por las puertas que vayamos encontrando vamos por la derecha y a ver que nos encontramos supongo que la podemos abrir perfecto vale y ya hay gente aquí esperándola vale estos de aquí estos sí que nos sueltan cosas interesantes así que conviene bien eliminarlos vamos vamos matador ven morid 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 villanos los esqueletos no los sueltan mucho pero los otros lo mejor es acabar con todos porque luego se irán a ser muy cansinos vale donde está el otro se ha muerto se ha muerto se ha muerto vale pues vamos a ver fijaos todo lo que tiene tiene hielo negro tiene polvo de plata o sea que aquí podéis coger lo que os parezca acero luego aquí también tiene este pues igual vais viendo a ver qué es lo que os parece que es lo que os cuadra y lo pilláis para hierro para acero vale aquí hay una zona veis con un charco ahí de sangre que explico todo en toda esta zona va a haber un unos enemigos aquí un poco de como de entrada de protectores y luego hay que ir a esa puerta a estos a estos yo creo que si los picamos nos da lo normal que si carne putrefacta en fin alguna cosilla por ahí hueso 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 calavera envejecida y no creéis que más que más y cofres suele haber alguno por ahí desperdigado también conviene bien echar un vistazo siempre por todos los recovecos porque ya os digo que cofre vais vais a encontrar un montón pero muchos y algunos tienen cosillas chulillas otras pues cosas básicas vale venga vamos a entrar aquí en la primera puerta que nos vamos a encontrar a un rey del túmulo me parece vamos pues damos un traquito de agua para ir fresquitos la vez veis aquí hay un tipo rey del túmulo adorando a una serpiente veis y ya nos ha visto vale este también estos son duros estos son calaveras tipo 3 veis ah no es tipo 1 nivel 1 vale no dejan de no dejan aún así de ser duros así que venga vamos a a machacarlos como si no hubiera un mañana nos dice cosas vamos loco esto como siempre os digo mejor venir siempre con con algún esclavo o con algún amigo y tal porque venir entre varios porque esto a pesar de ser nivel para un nivel 60 mínimo es una mazmorra es una mazmorra muy dura muy dura la verdad eh pero muy dura muy dura así que mucho cuidado con ella venga reventamos aquí al personal porque si también nos va a soltar algo aparte de un fragmento de la llave o una estatua creo que también nos soltará algún arma son random hay veces que sí hay veces que no así que venga reventa reventi reventi vale estamos en resistencia cuidadito venga otro poquillo ya veis que estos son muy llenos eh hay que llevarlo un ratillo aquí y no son fáciles y muchos enemigos muchos enemigos juntos uno por otro vale pues acabamos con él perfecto vale y aquí veis y este tipo nos da la estatuilla del rey sacerdote y eh acecho de llevaxag unas unas dagas perfecto nos ha dado unas dagas del rey sacerdote vale creo que si le picamos nos dará sangre sí sangre de demonio y piel gruesa tampoco merece mucho la pena hombre depende si queréis piel gruesa y demás entonces esto pues lo podemos si os queréis lo que dais si no pues lo tiráis eso como veáis la calavera envejecida pues bueno puede valer y eh esto causa 900 bueno podemos probarla a ver que tal las dagas son normalillas no son ni legendarias ni nada pero bueno causan sangrados no sé si serán útiles para esta gente igual por aquí también puede haber algún cofrecillo veis aquí hay uno pues echa un vistazo a ver si tiene algo interesante pues fijaos este tiene loto loto negro loto gris perfecto pero lo que nos importa sobre todo es coger la lo que hemos cogido la el cofrecillo vamos la estatuilla vale pues volvemos sobre nuestros pasos y nos vamos hacia la otra hacia otra puerta además que esta mazmorrilla es larga es larga en cuanto a al contenido que tiene que contiene un montón de cosas vale vamos a echar un tralito ahí estamos de agüita y comemos algo perfecto vale vamos a ahora debemos entrar pues en la siguiente vamos a entrar en esta por ejemplo que aquí pasará lo mismo nos encontraremos algunos enemigos voy a probar las vagas estas ya que las tenemos a ver que tal van aquí igual aparecerán enemigos veis y aquí voy a ir al fondo vale bueno esto igual esto no tiene mucho la verdad los que interesan serían cargarse a los a los otros mira otro cofre por aquí mira una un turbante de cazador de las reliquias eso bueno si no tenéis pues todo esto como es random monedas de plata y tal para luego comerciar aunque normalmente en todos los sitios nos piden la moneda de moneda de oro vale quitamos a estos que son muy carcinos en el tema de comerciar y eso si os acordáis nada más que nos piden oro oro, 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 plata de momento no he visto a nadie que le interese la la plata porque oye ahí está ahí está la plata ¿no? vale este sí que nos va a soltar algo interesante así que vamos a ver aunque bueno ya habéis visto lo que dan vale este tarda mucho morirse debajo a ver que tienes hijo mío vale pues tiene bueno hacer endurecido y tal no tiene mucho interesante y en este cofrecillo pues algo interesante pues sí, semillas de loto no sé si es de loto negro es un nuevo sitio donde podemos encontrar semillas también y aquí pues leña y bueno cosas así básicas vale perfecto, pues venga continuamos porque aquí está el siguiente rey del túmulo se puede llamar porque son igual de grandes que los que encontramos en el rey del túmulo a aquí le detenemos está haciendo sus cosillas ahí en la mesa igual habrá que acabar con él mira nos mira dice hay alguien por ahí se lo huele venga ven bonito ya 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 se ha enterado ya se ha enterado que estoy aquí venga vamos nada acá vamos con él rápidamente bueno y eso que son de nivel 1 pero aún así son aún así son durillos como veis vale le hemos pagado unas cuantas palicillas he fijado en la vida no lo hemos quitado mucho pero bueno algo así vamos vamos a intentar acabar con él rápidamente no sé realmente cuál es el arma más fuerte bueno así está en la de Conan pero es que le das una lecha a uno y te quedas sin resistencia a la mínima pero puede ser muy muy poderosa en este momento yo tengo la que conseguimos con la legión silenciosa que la verdad es que va muy bien hace bastante daño y es realmente la que utilizo últimamente también está la de dragón que también es muy buena pero a mí esta me va esta me va muy bien la verdad vale pues aquí ha caído el amiguete y conseguimos otra estatuilla del archivista vale y esto es la torre del mastodonte un documento que se puede consumir esto creo que si te lo tomas eh consigues aumentar unos ocho puntos de no sé si es de fuerza o sea que oye tampoco está mal vale a ver tiene por aquí algo algún cofre vale pues aquí hay uno que tiene oro y plata pues perfecto esto sí que nos viene bien para la hora de de comprar por ahí esclavos comprar otro sitio también que ahora se puede comprar esclavos donde la bahía de bucaneros pirata parece que ahí se pueden comprar ahora esclavos o sea que está muy bien vale venga atravesamos esto otra vez y vamos a ir a abrir la tercera puerta para conseguir poner las tres estatuillas y poder pasar a la siguiente puerta consiguiendo la llave esa del santo santorum bueno nos quedaría esta puerta del así con iluminación verde así que nada vamos entrando igual nos vamos a encontrar con la peña aquí dando por saco así que venga cena prepárate hay alguien hay aquí gente hay gente ya me parece que veis hay esqueletos seis esqueletos y tres de estos que nos pueden dar cosas así que venga aquí a la fiesta del de los sopapos venga vamos a los sopapos aquí como si no hubiera un mañana y vamos cena menuda manera de barrera aquí a la peña vamos vamos vale ahí hemos dejado una ensalada ahí bien hecha de enemigos vamos a este vale y voy a quitar a este en el medio porque es un cansino un poco molesto vale muy bien hecho vale vamos a ver que es lo que tiene aquí esta gente por curiosidad porque algunos pues pueden tener oro fijaos tiene este tiene un un barretón este tiene un martillo de acero endurecido o sea que bueno tiene cosas interesantes barra de acero este que tiene pues fijaos tiene una bebida de estas de absenta que para el calor para las zonas así de frío pues también nos pueden venir bien y este tiene alimentos también nos viene bien comida cocinada y tal o sea que es genial vale pues venga vamos a entrar a la siguiente puerta fijaos como mola la parte esta muy guapa eh si 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 vale pues venga vamos a entrar que estará el siguiente rey del túmulo aquí esperándonos aquí está con otros amiguetes también fijaos que que altura eh que son unos bicharracos eh bien grandes amiguetes que vais a venir de uno en uno o vale vale de momento vienen estos dos bien 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 vamos a ir por partes venga igual nos vamos pa'l pelo ahí rápidamente esto vale de momento los que nos vamos encontrando aquí pues bueno son de de nivel 1 que tiene este amiguetes vale esto tiene leña tal y el otro tenía ahí esto no sé si es oro a ver si me deja dejamos aquí a la peña y ya está rápido 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 y así vemos lo que contiene cada uno vale vale esto es pa'l polvo de oro muy bien polvo de oro está genial perfecto venga vamos a ver a este hombre que se cuenta eh amiguetes venga 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 le damos aquí pa'l pelo vale se encabrita le hemos hecho ya bien una parte de pupa venga toma otro poco vamos vamos uff donde vas loco estoy aquí vale venga venga le damos al pelo con el hacha este de hueso de dragón también es bastante bueno me mete buenas me mete buenas leches eh mira le hemos dejado a la mitad venga ahora otro poco con esta vamos empezando vamos venga tu reparte reparte ahí como si no hubiera un mañana vale le queda poco 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 vale vale ya está a puntito perfecto cae cayó y nos dará pues la la siguiente estatuilla estatuilla del guerrero y valias vale una espada ahora me ha recuperado de los habitantes del guerrero o de las habitaciones perfecto y bueno aquí creo que hay también algún cofrecillo por aquí de más plata otra otro cofre ahí plata y oro perfecto y ah bueno aquí hay más cofrecitos fijaos que pedazo de cama tiene el tío aquí en sus aposentos se da por cama vale este tiene leña fibra eso y un arco bueno eso más bien por si y otras más semillas de estas genial esto pues a la hora de reparar la entorcha irá y demás pues nos viene bien vale vamos a ya tenemos todas las llaves así que podemos ahora volver sobre nuestros pasos y y poner las las tres estatuillas que hemos conseguido para poder abrir la siguiente puerta que es que fijaos que la parafernalia que hay que hacer aquí para para hacer la mazmorra que por un lado está bien vale tenemos estas tres agujeros aquí centrales y luego hay otros un poco más alejados por los bordes pues en los centrales es donde hay que poner las estatuillas así que vamos a cuadrado para interactuar hemos puesto una del archivista creo hemos puesto otra y hemos puesto otra la llave del santo santorum perfecto pues ahora hay que ir a al santo santorum que es una de las puertas por las que no podemos pasar que creo que es esta si no me equivoco ahora sí la que tiene el libro vale aquí ya ojito porque hay aparte de enemigos aparte de enemigos a ver un momento vamos a reparar un poco la antorcha aparte de enemigos que hay un montón hay también un montón de rampas vale a ver en el suelo veis son pinchos que si las activamos pues nos pueden nos pinchan y nos causan sangrado o sea que hay mucho cuidado mira que hay uno el pobrecito que ha muerto aquí uno así de muestrario vale pues aquí igual hay que avanzar por aquí matamos a esta gente bueno eso es opcional y único camino es bajar por aquí por esta parte bajamos 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 y hay un tipo de azul bueno un bicharraco de estos azules hay que matarle creo que para conseguir una otra llave así que nada vamos a ir a eliminarle en el suelo también hay ah porque aquí está esta piedrecita que la hace saltar y hemos activado una bomba una bomba de de esta de veneno de esta vale vamos a cargarnos a este aparte de darnos polvo de de especial también tiene cosas interesantes a ver que tienes que tienes tú vale tiene una venda y y esto que es un musler a vanir perfecto vale vamos a picarle por por el polvillo ese que nos da si es que tiene si tenia tenia vale perfecto vale pues vamos a continuar a ver por donde por aquí igual hay hay cofrecillos aquí también hay unos cuantos de estos a ver vale te voy a matar porque ya porque me ha salido ya al paso pero no era mi intención vale otro muerto vale aquí esto es veis este ya no nos da nada estos de aquí esta zona no nos dan un carajo nada más que los cofres que podamos podamos ir encontrando y poco más vale este no nos da nada tenemos que ir a esa puerta roja pero antes hay que matar a este de aquí que este sí que tiene la llave así que venga vámonos rápidamente vamos al grano a por este creo que este es de nivel 3 sí este es un boss así que venga nos leamos a leches como si no hubiera mañana cuidado recupera recupera un poco de estamina claro a ver la diferencia meternos así a meternos en fin en modo normal vale ahora vamos aquí a la peña vale vamos a saquear a todos un poco venid un poquito aquí aquí que hay hueco venid un hueco ahora vamos fijaos que me... que ataque hace eh no, no es mofa de gordino venga ven 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 me vale un poco me vais a desgastar la espada me vais a desgastar la espada al final venga revienta revienta ahí revienti este es duro de narices y todavía no acaba la mazmorra venga vamos a ver que se acerca aquí ahora y ya conseguimos acabar con este nivel 3 también venga machote uff no te vas a hacer rogar vale aquí conseguimos la llave de la arena que es donde tenemos que entrar y rompemundos un martillaco bestial por lo visto vale no se si te pico te pico un poco no se si picarte voy a picarte a lo que tiene nada hueso 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 y guarrerías varias este no suelta ni nada no suelta nada vale pues nada este le hemos matado pasamos de él tengo que ir a la puerta roja que ahora mismo no se por donde cae vale este también tenía cosillas interesantes puede ser eh si tiene aparte de pescado a sobre su cocina roja como si rápidamente mineral de material celestial perfecto vale venga vámonos a a la puerta esa que creo que está por aquí cuidado con las bombas veis el suelo está lleno de de trampas está estoperado vale hay que ir allí así que venga vámonos rápidamente pasamos ya a la peña si queréis entreteneros pues siempre vais a encontrar un montón de cofres vale y ya al coger la llave del tío este que hemos matado podemos entrar aquí que esta es la arena vale vale vamos a ver se ha colado un colega de estos ¿dónde vas? ¿dónde vas? aquí a la arena que hay que cargarse a a la amiga o al amigo vale muerto y aquí veis ahí hay un personaje que es el que con el que tenemos que luchar que es la campeona o el campeón de la arena a veces es una mujer a veces es un hombre ahí viene vale vamos a probar el el martillaco este que hemos conseguido ya viene ya viene ya viene vale vamos a probar el martillaco este campeón ah es una mujer venga es de nivel 1 entonces pues bueno veaos como mete el martillo rompiendo armadura y todo venga tiene una buena altura eh pero veaos como mete el impresionante y este es el golpe ligero que tampoco es moco no es moco de corrida vale ya hemos quitado casi la mitad así en un momento vamos hombre es de nivel 1 es una calavera calavera 1 entonces tampoco es que sea hombre suele ser duro esta gente es dura tiene que meter unas leches impresionantes pero bueno nosotros pues tampoco andamos cojos es más con este tipo de armas acabamos con ella tiene una armadura si veis es blanca es como la de la lección silenciosa pero pero en blanca o plateada que conseguiremos la receta de esta armadura aquí en esta zona también osea que es una de las armaduras que vamos que vamos a conseguir leyendo la receta vamos 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 la queda murió la pobre vale y aquí lo que tenemos para lootearla es los retazos de armadura que es para reparar la este tipo de armaduras rollo legendaria y eso creo que o para farmearla no perdón para para crear la las armaduras que vamos a conseguir aquí es una de las de las cosas que necesitamos para para hacerlo y el la receta creo que estaba por aquí por esta parte nosotros hemos entrado por allí vale y aquí estaba la la campeona pues por aquí está la receta de de esta armadura si no me equivoco oh no, no, no por aquí no es a ver aquí a este lado es que hasta que se orienta alguno tela vale por aquí no es no vale a ver un momentito porque sé que está por aquí lo mismo me la he pasado rápido en un momento a ver a ver por aquí por aquí está sí bueno es patear esta zona y hasta que la veáis sí, aquí hay un un bicharraco de estos hay dos realmente y aquí está la receta veis el pedazo de papel el pedrusco vale pues nada si queréis acabáis con ellos si conseguís la cabeza pues también la podéis farmear también como los los esqueletos si queréis claro pues no sé o a lo mejor no nos da ni ni cráneos ni leches azufre no esto no esto solamente nos da azufre y hueso vale y aquí está la receta venimos aquí y armadura de campeón de la arena hemos aprendido la dote de armadura de campeón de la arena vale y que más algún cofre que haya por aquí suelto si es que hay no que no padece pues nada aquí ya hemos aprendido si hay aquí un cofrecillo hemos aprendido eso que tenemos aquí un tinte ah y esto también kit de parche de armadura legendario esto para para reparar las armaduras legendarios o sea muy bien vale macho estás en plan cancino toma vale dale dale hasta luego vale pues eso también es una parte una de las cosas que conseguiremos aquí el kit de parches es que si os fijáis hay un montón de cosas interesantes para que vamos consiguiendo a ver si lo veo por aquí esto kit de parches para armadura legendaria o sea genial vale vamos a ir a a continuar aquí donde está la puerta de esta caída es por donde tenemos que encontrar que antes me he metido buscando la receta vale pues veis aquí aquí una parte de hielo y vamos a encontrarnos con con habitaciones a los lados que nos van a salir van a tener enemigos y luego dentro de las habitaciones hay algunas algunas veces hay cofres suele haber cofres y algunos hay hay monedas de oro y cositas esto también es hielo negro o sea que no está mal si venís con la espada esta que esta espada necesita para reparar hielo negro pues oye pues también nos viene genial aquí ahora mismo pues me faltaría hacer endurecido pero bueno si sois prevenidos y venís equipados veis suena decir las campanillas como cuando nos metemos en el templo de de la escarcha veis aquí hay arañas bueno veis que todo hay hienas mira aquí ha salido un vergel de gente porque aquí hay veis estas son las habitaciones que os digo y aquí hay de vez en cuando hay cofres veis voy a pillar oro en todas hay algo pues si veis seguimos avanzando hacia el fondo igual hay una zona que hay hasta un dragón mira aquí hay arañas más arañas aquí más lo más lado y un dragón impresionante el dragón mira se ha cargado a uno le ha pegado una leche a una hiena y se la ha cargado ven ven que nos sigue el dragón vale pues este dragón tiene igual si le matamos nos dará una llave de esqueleto para abrir el un cofre que hay de aquí a ver dónde está el cofre me parece haber un cofre por aquí aquí hay un cofre y conseguíamos una espada levedora de él yo es que ya tengo una una llave de este esqueleto por eso lo he pillado oye que pasa hijo me ha dejado aquí bloqueado vale nos vamos tengo al dragón ahí que no no sabe de su vida venga a ver si puedo pasar si se está cargando a las arañas y demás mira ahí pues venga él matando allá a la peña nada seguimos por aquí por la zona aquí no hay nadie porque han salido todas las arañas la verdad es que está muy muy bien aquí hay una zona vale esto no hay nada una pared continuamos esto es súper enorme súper grande otra araña por aquí esperando hasta luego dejo aquí lo que hay hay algo pero no se puede entrar esto será esto quizás sea se abrirán en algún momento veis que qué bestia parada de ahí no sé no se mueve está vivo pero no no le puedo no puedo entrar es curioso eh a lo mejor más adelante hagan algo para que salga seguramente algo que no no sabemos cómo funciona vale ahí está en la puerta aquí ahí está el el boss más duro del juego veis aquí está aquí podemos entrar pero una vez que entramos ya no podemos salir está en rojo y quiere decir que hasta que no acabemos con el enemigo veis no pueden entrar ni ni las arañas ni nada se ha hecho una barrera aquí inescrutable y tenemos al bicharraco más poderoso del juego ahora mismo que es ese de ahí el tío de la masa se puede decir así que venga vamos a a ver qué tal se nos da con este hombre que es súper duro impresionante vamos a probar con la con la con el rompemundos ya que le tenemos que es ahora es poderosa vale aquí está aquí está el amigo venga vamos a ver qué tal le vamos a pegar con la con la rompemundos uff le hemos hecho poquito pero bueno aquí hay que insistir vamos a darle aquí para el pelo vale según le vamos haciendo daño lo malo que tiene este enemigo es que va aumentando su tamaño así que ojito según va perdiendo vida va siendo más dañino así que mucho cuidado vale estamos rompiendo aquí la armadura y con este le puedo dar un poco también para el pelo venga venga se reparte vale le hacemos le creamos paralización nada mejor seguimos con el mazo vamos reparte ahí dale dale mira cómo recibe cómo recibe el hombre sin conocimiento cuidadito se pone bruto no lo siguiente venga lo damos ahí dentro de poco empezará a crecer seguramente cuidado 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 que se pone farruquete fijaos ha crecido un poco veis ahora ahora tendrá otro otro sistema de ataque hace barrido llega más con el palaco tiene como otro tipo de lucha de combate madre mía que bicho es que mierdito da eh dejamos pegó unos saltos de la leche venga pues le damos otro poco y ahora cuando llegue a la mitad de vida volverá a crecer otro poco se pondrá en plan si berserker no es que barrio mete y luego también aquí hay trampas pero las trampas a él no las hacen da nosotros si caemos no nos hacen da pero a él no a él no le hacen ni pizca así que todo está en nuestra contra fijaos la de leche que le estamos dando con este pedazo de martillo y no lo hacemos vamos casi nada hombre le vamos quitando vida pero nada más que veáis venga le vamos quitando otro poco vamos dentro de poco va a crecer otro poco más vamos vamos bueno de tal forma va a ser yo cada vez le veo más grande no sé si es porque estaban tan cerca vamos vamos hasta sin resistencia me ha quedado uff es que nada más que veáis lo que queda vamos pues aquí venid por lo menos 3 o 4 porque esto es impresionante de duro durísimo con este pedazo de martillaco y fijaos lo que nos cuesta vale está a punto de de volver a a ampliar su tamaño cuidadito cuidadito toma 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 loco fijaos ya se ha puesto farruquete veis o sea ha crecido un poco más y ahora le da por correr ahora encima nos persigue qué bonito y claro nos mete unas leches también cosa mala vale venga machote le damos otro poco ya está en su tamaño pero claro ahora es más peligroso todavía ahora ahora mete unas leches impresionantes también ahora nos persigue corretea fijaos qué ataque hace súper rápido o sea vamos impresionante dañino como el que más venga intentamos a ver si eliminamos rápidamente no es un decid porque fijaos qué pedazo de bicho una bestia parada vamos 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 a ver otro poco con esta vamos esto lo bueno esta espada lo bueno es que nos aguanta un poco más la resistencia con el martillo enseguida se nos acaba y con este hacha tampoco está mal le causamos así de todo un poco sangrado le hemos hecho un poco la faena le hemos hecho un poco la faena vamos vale ahora le hemos hecho el caos sangrado vamos reparte reparte me parece que sangrado sí que le molesta un poco el rollo sangrado vale vamos a darle otro poquito con el martillo que parece que se había desacostumbrado que si le rompemos un poco el escudo el rollo escudo ahí vamos alternando un poco para crearle diferentes estados negativos venga machote vamos vamos loco revienta, revienta dale un sangrado ahí bueno uff, que bicharraco madre mía vale, sin resistencia pero le tenemos medio ahí listo eh vamos, vamos le sangramos un poquillo venga, vamos a rematarle un poco con el martillaje toma toma mi gente que te ca- cayó guau, madre mía o sea, duro, no, lo siguiente vale, pues volvemos a conseguir retazos de armadura a la hora de crear ya sabéis no le pico porque creo que no da nada así que no me interesa picarle y la salida está eh donde está la parte aquí aquí es por donde se continúa pero antes de continuar tenéis que acercaros a estas piedras para leer las las recetas, veis esta, aprendemos la armadura de rompedioses que es la que tiene la que tenía el tipo este y aquí leemos la receta del arma armas de guerrero que es la masa del bicharraco ese o sea que... muy bien y ahora ya por aquí pues salimos por donde hemos venido bueno, más o menos, veis ya tenemos esto en verde y por aquí podemos volver aquí no hay teletransporte y te saca afuera aquí hay, más o menos hay que patear otra vez el regreso entonces nada, vamos hay que continuar por aquí ya os digo que si también si necesitáis pillar mucho oro aquí también hay mucho oro vamos a tutiplén hay muchos cofres vale, aquí cuida que hay más trampas de pinchos ahora lo malo es que están aquí otra vez todos los enemigos, veis así que nada continuamos, pasáis de ellos si no queréis entreteneros mucho y... salimos que sería por aquí veis la puertecita esta que está un poco medio abierta es por donde hemos venido al principio y nada, continuar continuar toda mecha y subir la escalera y aquí ha sido como conseguiríamos salir de la mazmorra esta y aparecemos otra vez ahí donde del... el santuario de Kalei o de Klael o... del Klavel vale, ya dáis al cuadrado interactuáis y salimos ya de la mazmorra ya con todas las recetas aprendidas y todos los bichos muertos en la medida de lo posible que es lo que nos interesa y esta es la mazmorra de... de Warmaker Sanctuary creo que está así en inglés perfecto salimos aquí en medio de una tormenta de arena muy bien pues nada chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones veo né